Buenas, hola, buenas, adelante, buenas, te escucho mi niña, yo quiero hacerle una pregunta, hágala, yo quiero saber cómo mejorar mi relación, ¿cuál relación? ¿de quién? Mi relación de pareja. ¿Qué le pasa a tu relación de pareja? Yo siento como que está fría, duramos mucho sin tener relaciones. ¿Cuánto tiempo tienen juntos? Muchos años. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto es eso? Treinta. Treinta años de casados, ok, vamos a decirle, vamos a darle recomendaciones, truquito a mi señora, vamos primero, mire mi señora, lo importante es que ustedes estén los dos en salud, la salud física es muy importante a esa edad, muy importante, pues ahí es que comienzan las famosas, ¿verdad? Dolamas, es decir, comienza doliendo ciertas partes del cuerpo, como también hay veces que si las personas son obesas, nos molestan ciertas posiciones, no nos sentimos cómodos. Entonces, mire, una cosa, hacer ejercicio ayuda muchísimo en ambos, cardiovasculares, aquí hay muchos parques lindos en Santo Domingo o en República Dominicana, vayan a caminar, no tienen que irse para un gimnasio, caminar un ratico, no tienen que hacerlo juntos, pero también vamos a quitarle un poco de presión a lo genital, ¿qué es lo genital? Que hay que penetrar. Vamos, vamos a cariciar, no, vamos a pasarnos manos, entonces yo le voy a decir una cosa, ya cuando uno tiene treinta años de casado, la piel está un poquito reseca, ¿verdad? Por los cambios hormonales, usted se va a comprar un buen aceite, un aceite puede ser cualquier tipo, pero usted no se lo va a poner a él, ni en los genitales de él, ni usted se lo va a poner lo suyo, ustedes se van a dar un masaje los dos. Usted va a comenzar a masajear a su pareja por los pies, por la espalda, por los brazos, eso ayuda mucho a estimular de nuevo, la piel es muy importante para la estimulación, para la creación de una buena excitación. Entonces también él la va a masajear a usted, ustedes los dos se van a masajear, no se preocupen, pongan, hay gente que dice, ay no, porque se me va a ensuciar la cama, olvídate de la cama, cambiamos después la sábana, eso no importa, o pónganle un plático, si ustedes se sienten mejor, caramba. Entonces nos damos ese masajito, nos damos un buen baño, y después entonces intentamos. Cuando se tiene ya 30 años de casado, hay ciertas posiciones que son las que se deben de utilizar, ¿por qué? Porque el hombre puede tener alguna falla en su erección, y la mujer debe de utilizar lubricantes a base de agua, pues muchas veces está reseca, y entonces al hombre se le hace difícil penetrar, y eso hace que se le baje. Entonces la posición de la hito, déjame yo misma hacérsela así, mire, de la hito así, y él atrás de usted, ¿verdad? Esa posición que se llama la cuchara, es una posición muy buena para la pareja, mientras usted se toca su clítoris, no se preocupe que usted no va para el infierno por tocárselo, eso es suyo, tóqueselo. De la hito. De la hito, así como yo me puse la cuchara, así de la hito, mirándonos así la cara. Si no se quieren ver la cara, no se la vean, total, ya tienen 30 años viéndosela. Entonces, usted, esa posición, usted tiene que estar lubricada, si usted ya está perdiendo su lubricación por su edad, póngase un lubricante a base de agua. ¿Cuál es que a mí me gusta? El que venden en la farmacia, que es el mismo para la sonografía, que no tiene ni olor ni sabor. Entonces usted se pone un chin, entonces él puede jugar, voy a hacer la dinámica, voy a tratar de hacer la dinámica, ese es el introito, ¿verdad? Vamos a ponerlo de esa forma, entonces usted se pone su lubricantico aquí, entonces usted juega con su amigo. Le va pasando ahí, eh. Ustedes ahí comienzan a hablar, no te hace falta. Coge clases. No te hace falta. La sesión. Yo estoy en ti hoy, caramba. Esa lubricación hace que el glande, que es lo que el hombre le llama la punta, automáticamente se active y entonces juegue un chin ahí. Puede tener una penetración, no moverse mucho, ¿eh? Y usted da su apretadita, doña, de su apretadita, que eso ayuda mucho también que el hombre se excite. Su coco mordado. Sí, claro, su moldita. Ok, bueno. Tuvo buena esa. Alesi, ¿viste? Del alto.